El teatro de la Universidad de Puerto Rico se engalanó con la presencia de la primera hispana que es jueza asociada del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la puertorriqueña Sonia Sotomayor, quien presentó aquí su primer libro, Mi Mundo Adorado. El emblemático teatro se encontraba abarrotado de un público deseoso de escuchar los relatos que dieron pie a la redacción de la autobiografía de Sotomayor, quien conversó con los presentes en un diálogo ameno y lleno de anécdotas que dirigió la escritora Mayra Santos Febres. Que vivíamos en un país en cual ese tiempo nuestro vile en Roma no era tan aceptado como es su nuevo. Y con toda esa dificultad yo he llegado a llegar. Y quiero que cada persona que lea el libro se sienta al fin. Si lo pudo acelerar, lo puedo acelerar. Así que ese es el cordón espinal del libro. Pero había un branch que era bien grande. Y lo hice yo como el fotorriqueño. Como el corazón de ese fotorriqueño, porque creo que es el sentido de un fotorriqueño. Según indicó Sotomayor, quiso dejar plasmadas estas memorias con el objetivo de servir de ejemplo para que otros crean en la posibilidad de lograr sus sueños. Asimismo, sostuvo que el pasaporte que le permitió acceder a ese mundo adorado, como le llama su vida, es la educación. El mayor legado que recibió de su progenitora, doña Selina Sotomayor. Para mí, trabajo doble, para mandarnos a la escuela católico. Estaba teniendo el libro en la misma vez. Pero sabía que teníamos que nosotros llegar a la escuela y sentarnos a estudiar. Eso primero. La actividad culminó con las preguntas de los asistentes, entre los que se destacaron algunos estudiantes de la Escuela Elemental e Intermedia de la UPR, y con la firma de Quiemplares de su obra. La visita de la jueza formó parte de la celebración del centenario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que culminará con la otorgación a Sotomayor de un doctorado honoris causa de dicha institución en marzo de 2014. En un trabajo especial para UPR Informa, en la Cámara José Jiménez, reportó Asyadez Vélez.